... Escucha, escucha, escucha Tomás, escucha. A ver, estoy escuchando, estoy escuchando. La invitada le digo que se calle para que no se venga. Pocallate, le digo. Escucha, escucha. Estuve escuchando, sí. ¿Qué estoy escuchando? Está bueno. Porque hay mucha gente en la industria del espectáculo que la conocemos en una faceta. Total. Pero hay que descubrirle las otras. Y aparte, no solo que hay que descubrirla, sino que cuando le descubrís en otras facetas o descubrís a esa persona en otras facetas, sentís que, ¿cómo le hiciste esto toda tu vida? Claro, ¿me entendés? Entonces, la tenemos... Esa risa es de ella. Esa risa es de ella. Ella está absolutamente rayada. No es la tota que sigue hablando, no. Es Romina Gaetani. Tenemos un... Es un lujo. Romina Gaetani. Ella se aplaude. Yo no te puedo lo mismo que tengo el micro. ¡Vamos, Romina! ¡No te aplaudí! Llegó Romina Gaetani. Y vamos a hablar de la versión... Bienvenida, nena. Ay, oye, ¿cómo no? Bienvenida. Hola, Romy. Un placer. No, amigo. Mío está en Mar del Plata. Feliz de la vida. Y bueno, muchas gracias por pasar. A ver, estamos... Vamos a hablar... La música independiente tiene que remarla y remarla, pero hablamos de La Rayada. De La Rayada. En este caso, sos vos, pero no sos vos. No me quiero meter en tu salud mental. No, 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 no. Qué bueno que no está... Que está ahí. ¡Pone! Pero mientras esté es importante. No, sí, sí, acá estamos. La Rayada, sí, es una banda que empezamos a hacer con Oski Ri, que también, bueno, él produjo el disco. Hola. La fuimos a ver. Yo la vi en el Roxy cuando presentaron el disco. Porque aparte pasa eso, ¿viste? Hay que enfrentar el prejuicio de la chica que conocemos desde chiquititas, ¿no es cierto? Y la vemos en la tele y hay mucha gente que dice... Por suerte el prejuicio no lo tengo yo. Que eso es importante. Entonces ahí tiro para adelante y me parece que ahí está... Era como hablábamos con Oski cuando hacíamos las notas, ¿no? Cuando uno escucha el disco se va un poco el prejuicio de lado. Lo que pasa es que después yo te vi en vivo y en vivo sos un huracán. ¡Es una desastre! No, al contrario. Muchas veces pasa que el disco, que la Ray, lo que te levanta, que te pichean y esas cosas. Pero yo te escuché en vivo y no solamente lo que se escucha, sino lo que se ve. Es una bandaza, es una bandaza. Yo estoy feliz. Bueno, el video, extrañarte que es el corte, se le agradece muchísimo a Lucas Sativa, está Gaby Pedernura que tocó en el disco, con muchos músicos talentosos. Bueno, Lula, que está mismo en el video, así que le mando un beso enorme a ellos, a quienes olvidamos mucho. La banda en vivo es un tremendo. Está Fernando Cardero, Roger Cardero, Jamil Salvador, Gaspar Venegas, Buenoski también tocando, Nico Simones. Es una bandaza que en vivo suena tremendo. Tenemos que hablar de esa unión, yo me voy a meter en eso, ¿no es cierto? Porque hay una unión que empezó por lo musical y hoy es una pareja consolidada. Sí, contentos. Sí, contentos. ¡Hago otro tema! Claro, cámbiame de tema. Hay que ver los pelos en la boca. Bueno, es el viento de Mar del Plata, pero es divino. Igual lo importante, yo creo que dentro de esa unión, más allá de hablar de ese amor, de hablar de ese productor increíble que tenés... No, no, Oski, Oski, bueno, yo los vengo viendo de la Versui desde que tengo 21, una gran banda. Cantábamos Señor Cobranza todos, ¿no? Señor Cobranza que me cantábamos todos, hoy se vuelve a cantar con todo el tiempo. Estamos a full con Señor Cobranza. Hoy estamos a full con Señor Cobranza y bueno, tenés como productor, bueno, un gran productor, hoy produciendo también a la franela. No, pero aparte es una especie, Oski es una persona dentro del mundo de la música y de las discográficas, recontra respetado. ¿Qué pasó por tu cabeza en el momento que dijiste, la verdad que quiero probar, más allá de que uno a veces canta en la ducha, le gusta, a veces dice, che, tengo un amigo al cual le canto y me dice, che, que bien cantás. ¿Cómo fue esa cabeza de Romina donde dijo, quiero probar algo profesional? Bueno, yo arranqué haciendo comedia musical con Pepe, con Pepe Cibrián, después seguí con Cris Moreno. Arrancamos todo con Pepe, menor Tomia, arrancamos todo. No, pero ahí ya lo llamé a Pepe, así le dije que arrancaba. Bueno, arrancamos todos. Después haciendo Chiquititas. Chiquititas tenía su versión teatral con mucha música. Después hizo Polka, Concierro Campop, Revista Nacional, algo de... De eso tenemos que hablar en un momento. No, 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 el conchero nunca más, chicos. No, 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 no. La época del conchero y la mochera de pluma. No, 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 chicos, por favor, no googleen eso. Váganme un favor. Qué nervios las redes, ¿no? Porque estaba tan diversiva que aumentaba en cada función un kilo, el conchero nunca más fue. No me podía poner el conchero. Vamos con el pareo de la cookie. No, era ese el pareo de la cookie encima. Y la espada de la pluma. Así era toda una bola. Si tenés que elegir entre la música y la actuación, ¿es un A o B o pueden ir muy de la mano? Ay, A o B. Sé que salieron por internet. Romina se va de la actuación. No sé si alguien dijo eso. De acá, dijo Romina. Sí, era. ¿Alguien que te quiere terminar la carrera? Alguien que te quiere perjudicar. Bueno, no, eso no es verdad. No hay un lado B, no hay un lado A. Estoy hablando de discos. Hay una artista completa. Sí, no, no, no. De hecho, ahora estoy volviendo al teatro con La Momia, que hacemos temporada en Buenos Aires. En el teatro Metropolitan City, de jueves a domingo a las 21 horas, con un elenco tremendo de La Momia. Hay mucha gente querida ahí. Daniel Campomenossi, con dirección de Alejandro Ballén, Adrián Navarro, Mariano Torre, Fabián Macei, la participación especial de Alberto Fernández de Rosa. Mi amor. Mi amor, ¿qué hace de mi padre? Ay, perdón, te llevé el micrófono. ¿Y vos sos la heroína en la historia? Yo soy la chica. ¿La chica que la momia secuestra? La momia, no, la momia soy yo, chicos. No, alta momia. O sea, que sale toda envuelta y por los ojos nos damos cuenta que eso es Romina. No, 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 se escucha en ese momento. Romín. Está bueno, significa que estás cómoda. Importante. Todo sirve, todo sirve, todo suma. Romín, pero sentís que capaz con la rockera, mirá, está llorando, eso es importante. Y logramos solo llorar a Romina, a Romera. Que me llora. Negra, pero el frizz ahora se volvió a usar, se vuelve a usar el frizz. Romina Gaetani, es un lujo para nosotros estar acá. Gaby Fierro es nuestro productor, que vos viste que los productores están con el telefonito y enterándose de un montón de cosas que nosotras ni nos enteramos. Yo sobre todo, mirá. Por qué hacer venir a vernos a La Rayada. No, 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 más que vos. Gracias, ya se fue más que yo. Los quiero tanto a los dos. Romín, ay, qué linda que me quiere, me encanta. Bueno, entonces, no se pierdan el disco de La Rayada, que anda por ahí dando vueltas. No, no, no. ¿Me lo querés mostrar? No, mirá, ¿por qué no? ¿Por qué no? Mostremos el disco de La Rayada. Mirá, mirá lo que es el disco de La Rayada, espectacular, una tapa increíble. Esa no la tapa, muchísimas gracias. ¿Me puedo quedar con este disco? No, es de ella. Ah, es de Dani. ¡Chica, alencho! Dani. Y vosotros lo están en casa. Ah, perfecto. Bueno, el año que viene, entonces, perfecto. No, no, no. Romina, gracias. Tomi, un placer. Qué placer. Romi, gracias por la buena onda. Nos tenemos que despedir, se nos hizo el tiempo. Yo no puedo creerlo. Se nos fue volando. Pasaron dos horas. Tota, vení. Tota, anda la Tota por ahí. Gracias a todos. Gracias a Stefi, que la tuvimos al principio. Gracias a toda la gente que hoy está viéndonos en Mar del Plata. Para todos, una gran noche buena, una muy feliz Navidad. Nos vamos a volver a encontrar el 31. Vamos a estar aquí desde Cabo Corrientes. Bien dicho. Déjenme mandar desde aquí. ¿Querés saludar a alguien? Sí, me encantaría saludar a toda la gente. Saludarlos. Feliz Nochebuena, que sea increíble noche. Feliz Navidad mañana. Y el 31 nos encontramos de vuelta aquí en Cabo Corrientes, en Mar del Plata, con mucho más de estalló el verano, Dani. Y despidiendo un año, recibiendo al año que viene, vamos a estar aquí. Y le agradecemos a nuestros primeros invitados, a Romina, a Stefi y a la Tota que estuvieron con nosotros. Vamos, vamos a aplaudir. Aplaudan todos porque terminamos y va a seguir detonando Mar del Plata. Feliz Nochebuena, que se cumplan todos los deseos a la familia que está en Buenos Aires. Les mandamos un beso gigante, los amamos. Y nos volvemos a ver el sábado que viene, porque el verano sigue estallando. Sábados y domingos, solo por Crónica. Aroma de tu ausencia, las flores me murmuran. Aroma de tu ausencia, las flores me murmuran. Aroma de tu ausencia, las flores me murmuran hoy. Me murmuran hoy.